Si tuviera el don de los poetas para describir a esa mujer La dibujaría con mis letras como nadie más podría ser Su manera de mirar las cosas y su madurez al sonreír Han minimizado mis derrotas y han acrecentado vivir Les juro que no miento, que no son fantasías Esa mujer existe en la vida mía y siempre está a mi lado Cada vez que se imaginan cuando el dolor me jena o el amor me lastima Les juro que no miento, que no son fantasías Esa mujer existe en la vida mía y siempre está a mi lado Más de lo que imaginan porque ese para mí es la autora de mis días Su manera de mirar las cosas y su madurez al sonreír Han minimizado mis derrotas y han acrecentado mi vivir Les juro que no miento, que no son fantasías Esa mujer existe en la vida mía y siempre está a mi lado Más de lo que imaginan cuando el dolor me quema Más de lo que imaginan cuando el dolor me quema Cuando el dolor me quema o el amor me lastima Les juro que no miento, que no son fantasías Les juro que no miento, que no son fantasías Esa mujer existe en la vida mía y siempre está a mi lado Más de lo que imaginan porque sepan amigos Por eso... Dios... Es la autora de mis días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienso! Gracias.